Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y en esta ocasión les traigo otro video actualizado. Aprenderemos la nueva forma de poner o cambiar el video de presentación de nuestro canal. También conocido como video de inicio, video de bienvenida, trailer o intro del canal. Esto es muy importante y recomendable para llamar la atención de los nuevos visitantes que entren a nuestro canal de YouTube. Y también la de nuestros suscriptores que regresen a visitar la página de nuestro canal. Y, obviamente, también es importante para darle un mejor aspecto al canal. Pero bueno, comencemos. Debemos acceder a la página de nuestro canal. Estamos en YouTube, damos clic en nuestra foto de perfil. Y luego en tu canal. Ahora debemos entrar en la página de personalización del canal. Podemos hacerlo directamente desde aquí. O, no me voy a cansar de decirlo en todos los videos, si algún día YouTube decide quitar este botón, otra forma de acceder es desde YouTube Studio. Hacemos clic aquí. Y aquí. Y luego en YouTube Studio. Mientras tanto, quiero aprovechar para pedirles que se suscriban a mi canal. Y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video nuevo. Y si quieren aprender más sobre YouTube, aquí les dejo una lista con muchos videos. Ok, en el menú de la izquierda, bajamos y pulsamos en personalización. Ok, en esta página debemos asegurarnos de estar en la pestaña diseño. En la primera opción, avance del canal para las personas no suscritas, nos dice, comparte una vista previa en el canal para las personas que aún no se suscribieron. Hacemos clic en agregar. Buscamos el video de presentación. Ah, si no tienen un video de presentación en el cual le dan la bienvenida a los nuevos visitantes, les recomiendo que elijan el video que ustedes consideren el mejor de su canal. O el video con más visitas. De hecho, yo tampoco tengo un video dándole la bienvenida a la gente. Así que voy a elegir uno que sea popular. Por ejemplo, este. Damos clic. Ahí está. Si queremos cambiarlo, clic en los tres puntitos. Cambiar video. También podemos quitarlo. Ahora, en la segunda opción, video destacado para los suscriptores, vamos a poner un video para que lo miren los suscriptores que regresen a la página de nuestro canal. Hacemos clic en agregar. Buscamos el video. Yo voy a elegir el mismo. Ahí está. Ahora viene lo más importante de todo. Publicar los cambios. Pulsamos en el botón publicar. Y listo. No olviden suscribirse, activar la campanita, like, comentar y compartir el video. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chau.